Miremos qué ocurre puertas adentro, qué tensiones persisten dentro del Consejo de Cooperación del Golfo. La crisis del Consejo de Cooperación del Golfo se origina en junio de 2017 cuando Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita impusieron un fuerte bloqueo a Qatar, acusándolo de colaborar con organizaciones terroristas. Ese país ha rechazado de plano la acusación. Durante la cumbre del organismo celebrada el año pasado en Riad, Arabia Saudita, se quejó ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Qatar no era consecuente en la lucha contra los grupos terroristas que son presuntamente apoyados por Irán. La Casa Blanca recriminó a Qatar, pero el gobernante qatarí, el jeque Tamim, refutó a Trump y agregó que era Estados Unidos y potencias europeas quienes realmente apañaban a esos grupos. Medios como el Financial Times informaron que tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos, habían reprochado la mediación de Qatar para que se liberara a los 26 rehenes en el sur de Irak en 2015 por supuestas milicias chiítas pro-iraníes. Desde hace un tiempo, Qatar ha venido distanciándose de los designios de Arabia Saudita. Junto a Kuwait y Oman, son proclives al diálogo entre Teherán y el resto del mundo árabe. La autonomía de la política de exterior qatarí también ha quedado reflejada en las reuniones entre sus funcionarios e integrantes de Hezbollah y Hamas el 24 de mayo pasado. Elementos suficientes entonces para entrar en la primera parte de nuestro análisis en jugada crítica. Nos acompañan Juan Luis González Pérez, analista internacional, y Pérez Ortega, también analista internacional, investigador, presidente del Centro de Estudios por la Paz de Barcelona. A ambos les doy la bienvenida a nuestra jugada. Voy a comenzar con Juan Luis. Juan Luis, vemos que una de las líneas que marcan esta cuadragésima cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo es el creciente de cielo que se ha venido observando en los últimos tiempos entre las tensiones que había con Qatar. ¿Qué factores han incidido en eso? Bueno, si me permite, yo creo que llamar cumbre a una reunión de 20 minutos que se hace para leer un comunicado que ya estaba escrito y en el que han faltado prácticamente la mitad de los titulares de los invitados es bastante pretencioso. A ver, bueno, todo indicaba que el motivo principal de la reunión era justamente lograr el deshielo de Qatar y... Perdona que te interrumpa. Entonces, para ir precisando términos, estoy muy de acuerdo contigo. Más que cumbre fue una reunión operativa de 20 minutos, como bien planteas, y lo decíamos en el artículo de Prensa Latina que refería lo sucedido durante esos 20 minutos a partir de la declaración que luego dieron a conocer. Fue una operación o una reunión, repito, muy operativa, donde todo ya estaba pensado y sencillamente puertas afuera del Golfo dieron a conocer cuál era la actitud o la postura de estos países de ahora en más. Exactamente. Eso quedó reflejado en el comunicado final, pero la gran expectativa de todo esto era, bueno, pues que Qatar volviera al seno de la cumbre, o sea, perdón, del Consejo y que se reintegrara o se levantara ese bloqueo que parte de los países del Consejo le habían levantado después de hace dos años y medio, ¿no? Eso realmente no se consumó, a pesar de que había reuniones preparatorias, había por ahí un partido o una especie de liguilla de fútbol, una copa de fútbol en el Golfo, donde habían participado todos los países, habían ido a Qatar. Parecía que todo estaba un poco cuadrado para que sucediera realmente este acercamiento de Qatar a Arabia Saudí y a Miratus, fundamentalmente, pero, bueno, en principio, bueno, se ha aumentado un poco el nivel de representación a un miembro de la familia real, que es el primer ministro de Qatar, pero no ha venido el emir como la persona que estaba invitada. Por lo cual, creo que podemos hablar de que esta reunión, esta minicumbre o lo que sea, ha sido realmente un fracaso, ¿no?, en todos los sentidos. Entonces, bueno, finalmente, pues se ha leído un comunicado del mundo. De paso se le da también un repaso a Hitler, a la milicia libanesa. Se habla un poco de Yemen y se habla un poco de Palestina, como si ellos no tuvieran nada que ver en el tema. Se habla de vacío y prácticamente poco más. Creo que todo estaba preparado para esa distensión con Qatar, que como no se ha producido, la reunión se ha dedicado a hablar un poco de los lugares comunes de separación del grupo, sin andar mucho más en el tema. Muy bien, Juan Luis, seguimos analizando el tema. Ahora subamos a Pérez Ortega. Pérez, bienvenido a nuestra jugada crítica. Respecto a esta situación con Qatar, el deshielo del cual estábamos hablando anteriormente, Pérez. ¿Nos dicen que tenemos la comunicación con Pérez? Sí, la tenemos a través de la línea telefónica. Perfecto. Entonces le decía a Pérez, ha habido un deshielo con Qatar, evidente, en el terreno, pero no ha sido gratis. ¿Le pusieron condiciones a Doha? Yo creo que no, que no le han puesto en ninguna condición. ¿Cómo que no? ¿Le dijeron que tenía que cerrar la televisora al Mayadín, que tenía que estar liándose con Turquía, entre otras? Sí, pero yo creo que el resultado de esta minicumbre estaba cantado, que era que Qatar volviera al seno de la... de este minicumbre consejo del Golfo y por lo tanto no creo que... O sea, que pudiéramos decir que estas condiciones son quizá aparentes de fácil solución por Qatar, un poco para demostrarle al resto de la región que no iba a entrar con facilidad o que no iba a ser perrada con facilidad, cuando en el fondo sí lo fue. Bueno, es que aquí existía la rivalidad entre Arabia Saudita, que quiere ser la potencia regional de las petromonarquías, y había una cierta tensión con Qatar, a quien se acusaba de haber ayudado a grupos terroristas cuando Arabia Saudita está haciendo lo mismo, en el sentido, en Siria y en Yemen, y entonces esa discordia llegó a la ruptura, pero también estaba cantado que Qatar volvería, porque es de interés de todos y especialmente de Estados Unidos, la potencia importante en la región y que a sus aliados no le interesa que estén divididos. Y además otra cuestión importante, que además la presencia cada vez más fuerte de Rusia en la región, ¿se ha cortado esto? ¿Se ha cortado o no se ha cortado, pero lo estamos escuchando perfectamente? No sé qué ha pasado, que se ha cortado. Bueno, puede ser que no nos escuche. A ver, aquí hay una cuestión de fondo que es importante, que es la presencia cada vez más fuerte en la región de Rusia, que se ha convertido ya en una potencia regional y además por su apoyo no solo a Siria, sino a Irán, y en la cual también juega un papel Turquía, que ha hecho un acercamiento hacia Rusia y hacia Irán. Con lo cual, interesaba políticamente, desde el punto de vista regional, que Qatar se reincorporara a este miniconsejo de las petromonarquías, en el cual también es muy importante su presencia por la... a ver, no por lo que representa, digamos así, políticamente, porque ya sabemos que Qatar es muy pequeño, pero sí que es por su fuerza, por un lado militar, porque... Sí, gente militar y por otro, porque además es el mayor productor de gas de la región y por lo tanto no hay que obviar su presencia. Gracias, Pérez, manténgase con nosotros. Seguimos con Juan Luis en esta otra parte del análisis. Juan Luis, Pérez acaba de mencionar un elemento importante en la geoestrategia del Golfo Arábigo Pérsico y es la presencia de Estados Unidos. También menciona un asunto medular y es el hecho de que a Estados Unidos no le conviene que Qatar se aleje del Consejo de Cooperación del Golfo. El verdadero enemigo, así declarado, digamos, por Washington, no es Qatar, sino Irán, ¿cierto? Claro, prácticamente Irán es el asunto enemigo de Estados Unidos en la región y, por supuesto, de Arabia Saudí y de Israel, ¿no? Ese triunvirato de todo la parte del Oriente Medio. Todo, o sea, realmente lo que han conseguido con echar o con arrinconar o con bloquear a Qatar del Consejo del Golfo ha sido que Qatar se acerque tanto a Turquía como a Rusia y, fundamentalmente, la única vía que le queda para romper ese bloqueo ha sido las fronteras que comparten con Irán. Entonces, prácticamente lo han arrojado en brazos de Irán a Qatar. Y, por otro lado, claro, es que Qatar, hay que reconocer que Qatar está condenado a encenderse eternamente con Irán porque es que comparten la explotación de la mayor bolsa de gas del planeta. Es una bolsa fronteriza que ambos países explotan y que, por tanto, tiene que estar en negociación permanente o en contacto permanente para poder explotarla de manera adecuada. Entonces, una vez que los países del Golfo, Madrid, etc., bloquean por tierra, mar y aire a Qatar, pues necesita Qatar, es un país pequeño, que prácticamente todo lo que consume viene de fuera y si estaba bloqueado por esos países, el único sitio que le quedaba para servir medicina, alimentos o bienes de equipo era, lógicamente, Irán. Entonces, claro, Estados Unidos no puede soportar que Qatar, que el resultado de todo esto sea que Qatar se alíe con Irán y, realmente, la mediación para que volviera el seno del Consejo de la Comisión del Golfo ha sido, todavía, nominalmente ha sido Cubae quien la ha estado llevando adelante, pero que es obvio que Estados Unidos estaba detrás de este intento de aproximación porque, recordemos, la idea era que en unos pocos días, sin calimento, sin medicina y sin ningún tipo de insumos que le pudieran llegar, pues Qatar caería rendida en unos pocos días y, como ha pasado mucho tiempo, han pasado dos años y medio y, prácticamente, al mismo Qatar va funcionando, siempre dificultad en algún momento, pero, o sea, ha podido funcionar de manera perfecta sin el Consejo de Cooperación de Golfo, pues, realmente, la estrategia ha fracasado y, entonces, pues, hay que intentar, como sea, que Qatar vuelva al seno del Consejo de Cooperación. Eso, yo digo, Estados Unidos es la primera, el primer interesado en que se pueda, ¿no? Comprendido. Pérez, usted mencionaba en la respuesta anterior a un elemento que desempeña una función primordial, digamos, o cada vez más creciente para ser más justos en la zona y es Rusia con su presencia. Sin embargo, analistas concuerdan en que Estados Unidos, justamente atizando la guerra contra Irán, lo que está es poniendo al propio Irán de señuelo para que China se involucre en un conflicto que le permita justificar a Washington un enfrentamiento, digamos, más directo contra el gigante asiático. ¿Más China que Rusia en el Golfo Pérsico para Estados Unidos o más Rusia que China o ambas? Más Rusia que China. A ver, China nunca se involucrará en un conflicto abierto con ningún Estado. Su política exterior es muy clara y nunca se ha salido de esta tónica y difícilmente lo hará. Aunque eso sí, apoyará a Irán, seguro. Por lo tanto, en el aspecto geopolítico, Irán tiene un aliado en China. En cambio, Rusia no solo es geopolítico el apoyo, sino que es geoestratégico. A ver, hay que pensar que Estados Unidos ha sido derrotado y sus aliados en Siria y que ahí ha sido vencedor Rusia. Por lo tanto, la presencia de Rusia en la región cada vez es más potente. Es cierto lo que ha dicho usted y también mi compañero en el debate de que el verdadero enemigo en este momento para Estados Unidos es Irán. Y la manera de desestabilizar tanto a Rusia como, pero sobre todo a China, es intentar desestabilizar Irán. Pero no va a ser fácil porque pensar que puede haber juego geopolítico, puede haber presiones como ya las ha habido y seguirá viéndolas. Pero otra cosa es pensar en un conflicto abierto, o sea, que se llegue a confrontación bélica. Eso cuesta muchísimo de creer, por lo menos a mí, porque eso representaría un grave hándicap para toda la economía mundial, incluida la de Estados Unidos y, por lo tanto, también la de todos sus aliados en Oriente Medio. A ver, una confrontación dispararía los precios del petróleo hasta extremos que haría tambalear la economía mundial. Y eso no lo desea nadie, tampoco Donald Trump. Lo que está haciendo Donald Trump, bueno, Estados Unidos, es presionar, presionar política y geoestratégicamente a Irán, a través de sus aliados. Pero siempre la confrontación será como lo era en la etapa de la Guerra Fía, con, digamos, enseñuelos separados. Por lo tanto, la guerra de Yemen, hay que pensar que ya es una confrontación entre Irán, Árabe Saudita y, por otro lado, Estados Unidos apoyando a las petromonarquías del Golfo. Por lo tanto, ya se están peleando en Yemen. Difícilmente se van a pelear directamente. Ese es mi análisis. Pérez, un millón de gracias por este análisis. También le agradezco a Juan Luis su apreciación sobre este tema. Vamos entonces a marcar otra pausa en nuestra jugada crítica. Recuerde que tenemos la jugada estratégica planteada con la cual usted puede interactuar. Aquí la tenemos en pantalla. ¿Por qué atiza el fuego Estados Unidos en el Golfo Arábigo Pérsico? ¿Qué intereses imperiales tiene la Casa Blanca en esa zona y naciones vecinas? El mapa les puede ayudar. Los nombres de los países, muchos nos dicen. Por eso es que siempre hay que ir, miren, al globo terráqueo para ver qué pasa, quiénes se perjudican, quiénes se benefician más allá de esta zona, porque no solo le compete a este punto de la geografía el conflicto en el Golfo Arábigo Pérsico. De eso voy a hablar a continuación con el invitado que tengo estudio después de la pausa. Gracias.